Million Dollar Cinema Studio Mantente informado de nuestros superestrenos que tendremos cada semana Música 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 Gracias. Señora? Sí, ya voy, ya voy. ¡Vámonos! No me pasa nada, mamá. Un ganchito nada más. ¿Eh? ¿Sí? No. Ya les dije que nadie se puede mover. Su papá dijo que nadie se moviera. Mucho me temo que Ricardo no se puede mover. Usted no soportará tanto tiempo sin moverse. Lo siento. Son órdenes de su papá. Está bien, pero no me ha dicho que sí debe tanto misterio. No hay ningún misterio, hija. Tu padre teme que se produzca un levantamiento y quiere ponernos a salvo. ¿Levantamiento? Creo que exagera. Las cosas ya se han asentado. El gobierno ya está organizado. Quizás, pero ya ves, no falta algún descontento. Además, tu padre lo dispuso así y así se hará. Entonces, ¿por qué no vino él con nosotros? Tanta precipitación. No me dio tiempo de despedirme de nadie. Mira, te parecerá muy extraño, pero así tuvo que ser. Cuando tu padre nos alcance en San Antonio, te podrá dar todas las explicaciones que quieras. Hola, ¿qué tal? Mi sosteniente, ¿cómo le va? Está bien. Entonces, escapar en el 104 y esperar cruce Correa del Norte. ¿Correcto? Correcto. Puede seguir viaje. Gracias. Listo. Vámonos. Ya nos vemos. ¡Buen viaje! ¡Vámonos! Pues duérmete un rato. Yo te aviso cuando lleguemos. Má. Llegué al baño. Ahora nada más. Eso nos faltaba. Ya me anda. ¡Pero Ricardo! Ya no aguanto. Está bien, yo te llevaré. No, tú no. Tú no te debes mover de aquí. ¿Yo no? ¿Qué pasa? Así es, así es. Tu papá así lo dispuso. Sí, pero... No, yo lo llevaré. Tú no te muevas de aquí. Y no dejes que nadie hable contigo. Yo los acompaño. Ah, y vas a dejar sola a tu hermana, ¿verdad? Cuidado, hijo. Cuidado. 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 ¿Ya ha pasado algo? No. Venga, tú así es. Venga, déjame ver. ¡Soldados, a sus puestos! ¡Los pasajeros, mírense al suelo, pecho a tierra! ¡No tire, no se trata de un asalto! ¿Qué trae, pues? Es mi general Banderas, que trae un pendiente y no quiere que se le escape. Mi general. No se preocupe, subteniente, que no se va a tocar a Nayden. De acuerdo, mi general. ¿Dónde está el Pullman? Pasando ese carro, mi general. Ya, ahora vayan a calmar a la gente. Sí, mi general. ¡Leoncio! A sus órdenes, mi general. Tú sígueme. Y te quedas en este carro a cuidar que no se asuste la gente. Sí, mi general. ¡Ustedes! ¡Alertas allá abajo! ¡Que no se vaya a pelar Nayden! Sí, mi general. Ya, ya, ya pasó, bicha. Ya pasó, mi amor. Bueno, mamá, ¿dónde está? Óigame, señor. Este es un carro de propiedad particular. A ver. Enséñeme la lista de viajeros que trae en este carro. Ya le dije a usted que es propiedad particular. Es de una compañía norteamericana. ¡Mire, amigo! Yo no quería molestar a los viajeros. Pero como usted sirve a la compañía esa, pues será mejor que se quite de enfrente. Todo mundo quieto y tranquilo. No hay que asustarse. Son órdenes de mi general Banderas, ministro de la guerra. ¿Es usted la señorita Dos Amantes? ¿Yo? ¿Beatriz Dos Amantes? Yo soy María Teresa Delgado. En Guadalquivir 28 tiene usted su casa. Está bien, está bien. Óigame, señor. Esto no está permitido por los reglamentos. Tampoco yo le voy a permitir que me estorbe. Así que mejor no se metan. Sí, señores. No hay por qué alarmarse. Siéntense y tranquilícense, que no va a haber tiros. ¿Beatriz Dos Amantes? No, señor. ¿Quién es aquí la señorita Dos Amantes? ¡Beatriz Dos Amantes! Soy yo, señor. ¿Usted? Sí, señor. Ya le dije que soy yo. Entonces, ¿usted es la señorita Dos Amantes? Sí, señor. Vengo con mi familia. ¿Quiere ver nuestros pasaportes? No, no, no es necesario, señorita. Su palabra es buena. Va usted a tener que venir conmigo. ¿Yo? ¿Cómo se atreve? ¿Qué le hace pensar que yo voy a ir con usted? Si usted es la señorita Dos Amantes, tendrá que venir conmigo. Yo voy a llamar a mamá. ¿Cómo que con usted? ¿Con qué derecho? ¿Usted quién es? Hipólito Banderas. Y me la gané a usted a la buena. Puedo decir que usted es mía. Yo soy su dueño, señorita. A eso mero para el tren. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Un hombre se quiere llevar a Beatriz, mamá! ¡Esta chapa no abre! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ahí está, pronto! ¡Ve! ¡Por favor! No le creo a usted una sola palabra de lo que me dice. Yo no tengo por qué mentirle, señorita. Y mucho menos a una mujer. ¿Usted qué? ¿Usted qué? ¿A lo suyo? ¡Aplástense! ¿Pasa algo? Madre, este hombre, explíqueme. Dice que me ganó en una partida de juego. Es usted un infame. Usted obligó a mi esposo. Él aceptó la apuesta, señora. ¡Ochenta mil pesos en oro! Sí, pero por miedo a usted. Por miedo a que usted lo matara. Es cierto. Yo nunca averiguo por qué la gente hace las cosas, señora. Mire, madre, lo que dice este hombre es verdad. Que Dios me perdone, hija. Pero así es. No condenes a tu padre. Él lo hizo para ganar tiempo y salvarte. Si se negaba, este hombre lo mataría. ¡Ya basta, señora! Tu esposo pensó que me podría engañar. Pero conmigo nadie juega. Así es que vámonos, señorita. Usted tiene que venir conmigo. No, no se irá. No sería justo. Mi esposo le pagará la apuesta. Aunque tenga que sacrificarse toda la vida, mi esposo le pagará. Señora. Este asunto es para mí más importante que todo el oro de la nación. Está bien, señor. Iré con usted. Pero, Beatriz, hija, ¿qué haces? Iré con usted, pero permítame un segundo, por favor. No. Está bien. Espérese. Ya lo oyó. Dese cuenta, madre. De no irme con ese hombre, no solo perdería yo a mi padre, sino que usted perdería a su esposa. De otra manera, todos seríamos los sacrificados. Vuelva a casa. y explíquela a papá. La felicito, señorita. Es usted una mujer de mucha fibra, en verdad de Dios. No me interesa su opinión. Estoy lista cuando usted disponga. Está bien. Jálele, pues. A ver, dejen las manos. No, gracias. Yo puedo sola. Mi caballo, el de la señorita. Ándele. Bájese para abajo. Bájese para abajo. Bionjo. ¿Sí, mi general? Que esa mujer se vuelva al tren. Pero, mi general, si ella está muy dispuesta. ¡Déjala suelta, te digo! ¡Esto no es un asalto! Está bueno. Ahora, pues va para abajo. ¡Arencia, alencio! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Arriba todo el mundo! ¡Vamos tú, muévete! ¡Párate! ¡Vamos, alíñense! ¡Arriba todos! ¡Vamos tú, pelotas, muévete! ¡A ver! ¡Alguien que sepa leer! ¡Paso al frente! ¿Qué pasa? Pues yo mero, señor. ¿A poco tú sabes leer? Pues claro que sí. A ver, pues, sígueme. Sí. ¡Hacia sí, vámonos! Sí, sí, señor. ¡A descansar todos! ¡Éntale! ¿La lleve eso? Sí, señora. A ver si es cierto que sabes leer. Bueno, aquí dice... ...al capitán Hipólito Banderas. Ese soy yo. Sí. Jefe del quinto regimiento de línea. Sí, sí, eso ya lo sé. Sigue de lo que sigue adelante. Sí, señor. Dice... ...capitán Hipólito Banderas. Simule retirada hasta la cota cuatro. Y cuando el enemigo se posesione... ...confiado de ese cuartel... ...sorpréndalo y acábelo. Conteste de enterado. Destruya este parte apenas leído. ¿Qué más? Nadie debe de enterarse de su contenido. Era un muchacho de unos 16 años. Un esconcle todavía. Apenas si tenía tres pelos en el bigote. Y era uno de mis muchachos. Él sabía algo que yo no sabía... ...siendo yo su capitán, señorita. Él sabía leer. Fue entonces cuando me di cuenta de que yo era un salvaje. No por haber matado al muchachito ese. No. Sino por mi ignorancia que me obligó a hacerlo. Era un secreto, señorita. Y un secreto, pues. Pues es un secreto y... ...y no se comparte con Aiden. Lo carga uno solo. Y ahí, pues. Y fue por eso que saqué la pistola y lo maté. Pero si yo hubiera sabido leer, señorita. Pero pues eso era lo que me hacía un salvaje. Mi ignorancia. ¿Con qué derecho me dije? Soy yo capitán. Y él apenas un soldado raso. Nomás porque yo era más atravesado. Y entonces me dije... ...nerezco andar con una argolla en la oreja porque así andan los salvajes. Y me la puse aquí, señorita. Si entré a México... ¡De argolla! No lo niego. ¿Por qué nadie sabe por qué me la puse? Y que me juramenté no tumbármela hasta que haya aprendido a leer y escribir y hacer muchas cuentas. Y traté de hacerlo, señorita. En dos ocasiones secuestré a dos maestrillos para que me enseñaran. Entonces aprendí otra cosa, señorita. Que los hombres de poco valer son muy miserables para hacer favores. La gente desprendida son muy raros. Y todavía hoy pienso que no los hay. Y ahora, pues... Pues ahora ya soy ministro de la guerra y... Y miren nomás todo esto. Son asuntos que me han confiado y están atorados porque... Pues yo me tardo mucho en resolver y... Y yo tengo que cumplir, señorita. Porque la revolución... Pues no se hizo para entregar el gobierno de nuevo en manos de los catrines. No más porque tienen instrucción. No. Eso sería volver para atrás y para atrás. Y se armaría otra vez. Luego ya aquí en la capital me enteré por ahí que usted había regresado de las Europas y que sabe mucho eso de las filosofías y las letras. Y es cosa bien sabida del que sabe ver la vida que en cuestiones de hombres las mujeres son muy discretas. Y fue por eso que tuve que valerme de meter a su padre en un apuro. Sí, en un apuro, señorita. Y forzar la situación. Y por eso aposté. Pa' que usted me enseñe y me ayude a no fallarle a mi gente. Merecerme el puesto que me han confiado. Hacerme respetar por lo que yo sepa hacer y no a fuerza de repartir cuetazos. Hemos hecho una revolución, señorita. Y de nosotros se esperan muchas cosas. Y pa' que yo pueda hacer lo que a mí me toca pues tengo que aprender a hacerlas. Y es por eso que la traje aquí en mi despacho, pa' pa' que viera mi apuro. Porque si fallo, pues o sentiré que no valgo nada. Entonces, pa' qué tanta zozobra y pa' qué tanta gente muerta. Yo no la quiero a usted pa' mi querida, señorita. Yo a usted la respeto y respeto a su familia. Y si se encina las cosas fue porque sé que en los hombres jamás encontraré ayuda. Ellos con sus envidias y sus ambiciones chismorrean en las cantinas más que las viejas en los lavaderos. Y es que, ¿sabe? Yo no podía pedirle a nadie que me ayudara porque lo que yo tengo no puedo estudiar de día, señorita. De día tengo que hacer muchas cosas y solo puedo de noche. Usted tendrá que trabajar conmigo de noche. No aquí, sino en mi casa. Allá tengo otro despacho. Usted seguirá viviendo en su casa con su familia y yo le mandaré el coche todas las noches. ¿Y usted irá a enseñarme? Puede que sean muchas horas o toda la noche. No lo sé. Pero serán todos los días. Mire, cuando ya me haya enseñado todo lo que usted sabe, pues entonces se va, me deja usted y no vuelve a verme. Ah, mire, y si quiere podrá tener su novio y casarse y todo eso. Ah, pero si ese pelado piensa mal de usted porque está yendo a ayudar a un hombre, lo mato. Eusebio. Aquí tienes, niña. Gracias. Dime. Pero si no has probado nada. Maldito el apetito que pueda yo tener. Tienes que alimentarte. Hubiese sido mil veces mejor que los hubiera yo acompañado. Pero cómo me iba yo a imaginar que ese salvaje. Pero con eso te hubiéramos ganado. Bonito cuadro hubieran vivido tus hijos. A estas horas estaría yo velándote. No quiero ni pensarlo. Mamá. 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 Soy tan feliz. Pero cómo es que estás aquí. ¿Y qué ha pasado? Licha. Papacito. Qué gusto de verte. Ricardo. ¿Qué haces despierto a estas horas? Señorita. Qué gusto de verla. Y tú, tonta, no llores. Ya estoy aquí. Soy tan feliz. Pero hija, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Cómo es que estás aquí? Ay, mamá. Soy tan feliz. También nosotros somos muy felices de que estés aquí. Pero no tortures más a tu madre. Aunque a decir verdad yo soy el más ansioso puesto que me siento el verdadero culpable. No, papá. No tiene usted por qué sentirse mal, ¿sabe? El general no me quería para lo que pensábamos nosotros. ¿Niños? Ya vieron a su hermana. Ahora pueden irse a acostar. Ay, mamá. No es nada así de cuidado. ¿Sabe para qué me quería el general? Para unos trabajos confidenciales. Unas traducciones. ¿Traducciones? Qué raro. En relaciones hay muy buenos traductores y de todo. Padre, mamá, les ruego que no desconfíen. No me pidan que les dé detalles. No podría hacerlo. Solo les puedo decir que lo que se me ha confiado le da otro sentido a mi vida. Un gran sentido. Por eso les dije que me sentía feliz. Todo eso está muy bien. Pero me parece que tanto tu madre como yo tenemos derecho para que se nos informe sobre lo que... Padre, qué mejor informe que ya estoy aquí. Por favor, no me hagan recordarles que ya soy mayor de edad. Además, tengo derecho a callar lo que se me ha confiado. Es más, es mi obligación. Ustedes me entienden, ¿verdad? Esperemos en Dios que todo sea para bien. Que pase a usted, señorita. Gracias. Tenemos órdenes de mi general de dar a usted todo lo que quiera ordenar. Así que a usted nomás dice hay caña, aguardiente, tequila, vacanora, ¡ah! y un vino colorado. No, muchas gracias. No se me ofrece nada por el momento. Está bueno. Hay como a usted diga. Bueno, ¿qué no quiere hacerme el favor de ir a avisarle al general que ya estoy aquí? Mi general llamó por teléfono para dar sus órdenes. Dispuso que le hiciéramos pasar a usted y que le diéramos todo lo que usted pidiera. Así que a usted ordene. Sí, gracias. ¿Pero qué no dejó dicho algo más? Sí, ordenó que a usted lo esperara. Que por favor. Así me dijo que le dijera. Que por favor. Él nunca dice eso. Él nomás ordena. También me dijo que vendría como eso de las ocho. Así que ya no de tardar porque ya dieron. Está bien. Puede dejarme sola. No se me ofrece nada. Gracias. Está muy bien, señorita. Si quiere hacer algo, nomás me grita yo vengo luego, luego. Tenemos órdenes de que la atiendanos con mucho respeto. Gracias. Pero mientras viene el general, tomaré un libro. Oh, pues no hay pa' qué. Esos libros los va a tirar mi general porque dice que no están en cristiano. Que nadie los entiende. De todas maneras, quiero ver este. Como hasta ordené. Y ahora con su autorización, señorita, hago mi retirada. Cómo no, pase usted. ¿Quiere que cierre la puerta? Por favor. Entonces me grita bien fuerte pa' que lo oiga. Claro, así lo haré. Gracias. ¿Qué estás haciendo aquí? Ven por a lo verás, pero mi general. Ah, señorita, buenas noches. Hombre, dispense este pelado. ¿Cómo se te ocurre ofrecerle bacanora a la señorita? Vaya, si serás perpendicular. La señorita es otra cosa. Es gente. Además, allá es rompope y el vino eso de las botellas y cuentas en Zacate. ¿Qué pasa? Hay coñac, señorita, de ese bueno francés. Permítame, general, no se preocupe. El señor fue muy amable y muy atento. ¿Señor? No, hombre, señorita. Este no es un señor. Este es un pelado. Le ordené que viera por usted y me lo encuentre allá afuera, echadote. La deja aquí sola. Perdóneme, pero el señor no tiene la culpa. Yo le supliqué que me dejara sola. Yo quería ver sus libros. Le supliqué. No, no, señorita, esos libros no son míos. Esos ya estaban aquí. ¿Sabe? Esta casa era de unos ricos que en la bola lograron pelarse de México y pues esos libros pues habrá que tirarlos. No, más, no están en cristiano. Eso veía yo y no están en francés. Le supliqué. O sepa la bola qué dirán. Ven, ¿y tú qué esperas? ¡Ay, paradote! Pues, ven, espera. ¿Qué órdenes, mi general? Pues cálale, pues. Véngase pa' acá. Esto es suyo, ¿verdad? Sí, gracias. Le supliqué. Usted no tiene que suplicarle nada a este pedazo de bruto. Usted nomás, ordénele. Y si no le obedece, pues lo juventreo. Es que él no hizo más que obedecer, general. Yo quería estar sola. Ah, está bueno. Lo otra, mi general. Más que ya no le suplique, ¿eh? Así será, general. Bueno, ¿qué hora dispense? Que ha llegado a regresar un poco tarde, pero pues, tuve que girar algunas instrucciones a los jefes de zona. aquí la gente anda todavía así medio atascada. Hay que repetir mucho las cosas. Tú tenga cuidado, general. Yo entiendo. Tenemos gentes que sí saben. Esos pelones federales que aquí se quedaron. Pero pues ahí andan con muchas risitas y todo les parece mal. Todo quieren que vuelva a ser como antes. Y eso, pues eso nomás no se va a poder. Comprendo, general. Tenemos que usar gente nuestra, la de confianza. Nomás que en entonces por las cosas caminan más despacio hasta que aprendan. Oye, ¿tú qué esperas? Sus órdenes, mi general. Pues espere allá afuera. Sí, mi general. ¡Eh, tú, animal! Pues ¿dónde vas, pues, con mis zapatos? Pues los voy a limpiar, mi general. ¡Deja pa' acá! Y ahora espere allá afuera por si se le ofrece algo a la señorita. Sí. Como a este orden en mi general. ¡Pos órale, pues! No le digo cierre bruto. ¿Marie, ¿y qué no se va a sentar? Con todo gusto. Muchas gracias. Bueno, pues yo ya estoy aquí. Encina, que empiécele. Bueno, general, es que francamente no sé ni por dónde empezar. Más bien, no sé lo que usted quiere saber o lo que necesita o lo que le urge más. Y falta todavía saber si yo lo sé. Ah, no, no. Usted lo sabe. Yo sé que usted sabe. Lo siento acá adentro, señorita. Y siento que usted me lo podrá explicar. Mire usted, esa encina como muchas razones que se me vienen dentro de la cabeza. Y qué caray, pues, 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 se me enredan y se me hacen como una bolota de chicle. Luego se me baja y se me pega en la boca del estómago. Y con eso, pues, no, no arreglo nada. Sí creo entenderle. Pero mire, para guiarnos mejor vamos a hacer una cosa. Usted dirá. Platíqueme de sus cosas. Lo que se le venga a la cabeza. Qué es lo que le gustaría saber. Lo que piensa. Y a ver si yo me doy cuenta de qué cosas le podrían ser útiles. Bueno, pues, mire, señorita, voy a arrancar desde el principio para no fallarle. Claro, claro. Pues, mire usted, nosotros armamos la revolucia esta por muchas razones. Más bien, cada uno crea y va a tener la suya. Pero ya después, pensándolo bien, me vine a dar cuenta de que todas esas razones pues hacen la misma razón. Usted me entiende, ¿verdad? Sí, sí, claro, desde luego. Pero siga. No, pues, ya. ¿Y? Pues eso, que esa razón que debe ser muy grande, pues, es la que yo quisiera ¿cómo se lo podría explicar, señorita? Quisiera poner... ¿Poner en orden? Ándele. Eso es. Eso, Homero. Poner esas cosas en orden dentro de mi cabeza. Porque, mire, todas esas soflamas, los discursos y toda esa palabrería son puros cuentos de los licenciados. y eso se lo digo aquí en confianza. Nuestra pobre gente, pues, ¿cuándo ha sabido de leyes y del artículo veintitantos? Si siempre los han traído en purititos calzones y a media ración. Pior que un puerco en engorda. ¿Para qué? Esa pudo ser una razón. Pero, pues, eso de tirarse al monte, señorita, y pegar de gritos y echar harta bala, pues, pues, ¿pa'luego qué? Pues, eso todo lo hicimos. Pidió de los primeros. Pero, pues, ahora, pues, ya se acabaron las balas y los gritos. Bueno, y... ¿y ahora qué? Pues, ¿qué hora siento más zozobra que antes de agarrar el rifle? Antes sentía moina. Traía coraje. ¿Qué? Pero, pues, ahora siento zozobra. Una zozobra que, pues, pues, nomás no sé cómo dársela a entender, señorita. ¿Pero qué es de aquí dentro? Una zozobra de soledad grande. Encina como cuando hay que cruzar el desierto sin tener agua para la caballada. Yo cabilo toda la noche, señorita. no duermo. En las noches nomás estoy bien si piense y piense si hicimos bien o si hicimos mal. ¿Qué tal si toda esa gente que arrastramos por ahí y que se quedó tirada en el monte no se levantará mañana para echarnos en cara que dejaron sus casas y sus hijos y todo ¿para qué? ¿Para qué? entonces vuelvo a preguntarme ¿estas zozobra es porque extraño el monte o porque no me aigo en esta casa? que todas estas cosas pues pues que nomás no son para mí que que no las merezco otro debe ocupar mi lugar pues pues que pero yo necesito saberlo ya sea una cosa o la otra pero saberlo ¿y eso? pues ¿cómo lo voy a averiguar señorita? General creo entender qué es lo que le mortifica y siento decirle que no seré yo quien lo vaya a sacar de sus dudas Adiós pues entonces ¿quién? será usted mismo ¿yo? ¿cómo? no lo entiendo señorita sí general usted y nadie más que usted lo va a lograr ¿yo? sí, no se confunda déjeme explicarle mire si ve usted estos libros sí pero pues ¿qué tienen que ver conmigo? si ya antes le dije que sepa la bola ¿qué dirán? además usted misma me dijo que estaban en francés claro que sí general pero es que todos estos libros hablan de eso que a usted le preocupa tanto ¿a poco hablan de la revolución? no general hablan del hombre de los problemas que le preocupan al hombre desde que el mundo es mundo en ellos están los pensamientos de todos esos hombres que han tenido sus obras así como usted sí adiós no nos explican de cómo debemos pensar otros nos hablan de las cosas del mundo de los problemas de otros hombres de las religiones no, no, no yo no quiero tener nada que ver con los curas nadie habla de curas yo nada más decía que hay libros que hablan de las religiones pues eso no me interesa por eso mes o mañana ordeno que los quemen sí general pero eso no arreglaría nada nunca lo ha arreglado averiguar cuántos ejemplares más andan sueltos por ahí además piense si no conviene saber de todo saber de la revolución francesa los filósofos qué produjo la guerra europea la revolución rusa qué cosas son las religiones ¿y a poco todo eso están en estos libros? pues yo no lo sé porque no los he visto pero los que falten los podemos comprar achispas entonces lo primero que usted tendrá que hacer conmigo es enseñarme a hablar del francés eso no será necesario general todos esos libros también están en español ah pues padre y oiga y habrá por ahí uno que que me haga sentirme bien entre todo esto y entre toda la gente que me rodea y que me desprecia como si fuera un animal bueno general tanto como eso ah entonces eso quiere decir que me tengo que volver para el monte no no general usted no me dejó terminar yo quería decirle que con leer un solo libro no hemos logrado gran cosa ah bueno mire para explicarme mejor venga a sentarse aquí a usted le preocupan las cosas de aquí no las cosas del mundo si bueno mire la diferencia de lo que tanto le preocupa la puede encontrar usted en esto usted habla del monte ajá usted ha visto como el agua va dando tumbos entre las piedras cuesta abajo si si sí y siempre va para abajo claro y es que busca su nivel hombre señorita eso cualquiera lo sabe hasta los pastores chavales bueno pues así el hombre nada más que el nivel del hombre es para arriba y no para abajo si 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 y es que el hombre tira hacia la cima para alcanzar a ver más pero él ve con los ojos de la razón entonces debemos cultivar la razón para entender más y más ya verá que con el tiempo aquellos que lo miran con desprecio usted los verá muy abajo será usted quien los vea con lástima y piedad piedad pero como voy a sentir piedad por el que me desprecia que usted va a llegar muy alto general estará usted tan arriba que entonces los verá muy pobres y muy desamparados pero acaso los que antes estaban arriba tuvieron piedad para con nosotros los que estábamos abajo bien fregaos cierto general muy cierto pero entonces hay que preguntarse qué fue lo que pasó pues es cierto que los tumbamos y los tumbamos por eso por no haber tenido piedad para con nosotros que le servíamos sí tiene mucha razón señorita ahora sé por qué hicimos la revolución porque queríamos ser hombres hombres de razón y se nos trató como animales ciertamente que todos tenemos algo de bestias y de diablos pero también se me afigura señorita que todos tenemos algo encina como una lucecita dentro de nosotros y ya ve usted hasta de las piedras se sacan chispas todo es saber tallar el pedernal y es por eso señorita que yo quiero llegar al saber y a la razón y llegará general usted llegará puede estar seguro presiento que conforme vaya avanzando crecerán sus ansias y con ellas todos sus horizontes y sus aspiraciones por lo pronto mañana mismo le traeré sus dos primeros libros uno que le enseñe a expresarse y el otro que habla de la razón y el orden en el pensar gracias señorita ya con lo que hoy me ha dicho siento que he aprendido bastante ah mire y le prometo otra cosa que lo que aprenda con usted sabré compartirlo con mi gente así da como usted lo ha hecho conmigo me conmueve general ojalá tenga la dicha de poder ser tan útil claro que puede señorita si nuestra desgracia es que el hombre no quede que al otro le salgan sus luces y no se da cuenta de que portándose encina pues es muy bruto o muy miserable porque mismamente de la otra manera pues todos brillaríamos más ah pero pues ahora todo va a ser distinto señorita ahora todos vamos a ser hombres de razón y con luces y mire les vamos a construir muchas escuelas para que aprendan a leer escribir y hacer cuentas y tendrán hartos libros para que dentro de algunos años no haya en México un solo muchacho que no sepa que es un hombre que tiene derechos y una dignidad ay que si de nuevo esa gente retrógada quieren que vuelvamos a ser sus criados pues entonces habrá una ordenanza si una ordenanza señorita que les obligue y les castigue a la orden mi general y a ti quien diablos te llamó pues mi general oí que gritabaste ordenanza y pues entonces pues pensé que pensé pero tú cuando has pensado pedazo de animal ahora lo verás venirme a interrumpir a la cena que estoy general mira leoncio así se llama tiene nombre que suena mitad hombre y mitad animal pero de animal ya no ahora vas a ser hombre y hombre de razón y con luz que para eso la armamos yo tú y todos yo te quiero bien leoncio como este orden en mi general a qué hora se ordena que venga mañana general a la misma de hoy señorita la estaré esperando para a ver esos libros señor oye oye leoncio llora pela hazme el favor de llevar a la señorita al coche sin general hasta mañana general muchas gracias hasta mañana señorita y y ¡Gracias! ¡Gracias! Pero mamita, otra vez montando guardia ¿Pero qué quieres, hija? No puedo conciliar el sueño pensando que estás trabajando hasta tan tarde Pero mamá, ¿cuántas veces le tengo que repetir que para mí el trabajo no es ningún sacrificio? Pero hija... No se imagina, lo hago con mucho gusto Escúchame Lo que no me cabe en la cabeza es qué trabajo puede ser así que a la fuerza tenga que ser de noche Ay, mamá, sería absurdo que se fuera a imaginar cosas No, hija, si no me imagino nada malo Te conozco muy bien, sé cómo eres Es que me preocupa tu salud Nunca me he sentido mejor, créamelo Beatriz, tú como mujer debes comprender mi curiosidad Es legítima, explicable Madre, la entiendo perfectamente Pero hay ocasiones en las que debemos guardarnos las cosas Y usted que es tan cristiana debe saber lo mejor que yo Nadie iría a ver al confesor si él no supiera callar lo que se le confía Créame que lo que estoy haciendo me hace amar la vida y a mis semejantes Y ahora ande, váyase tranquila Déjeme descansar, vengo hecha pedazos Está bien, hija, que descanses Sí, mamá, gracias ¿Y esto? Es del envío que hay que hacer al jefe de zona en Oaxaca ¿Y dónde está la nómina? Si me permite, mi general Eso no va por nómina Fue una solicitud que él hizo ¿Y dónde está entonces la solicitud? Pues en el administrativo, mi general La retienen como comprobante Bien, me trae las dos cosas y mañana las vemos Sí, mi general ¿Alguna otra cosa? Sí, mi general, si me lo permite Traigo aquí las requisiciones del servicio de intendencia ¿Sí? Que aquí está el coronel Alduna Que quiere hablar con usted Que pase Yo, mi coronel ¿Qué se le ofrece? Cuando termine, mi general Cuando termine Cosa de un minuto Andele, siéntese por ahí Gracias, mi general ¿Y esta partida qué es? Todo esto es de la intendencia, mi general Sí, sí, ya lo dijo usted antes Por eso pregunto ¿Esta partida qué? Pues es lo del... Bueno, según dicen allá ¿Dónde es allá? En la intendencia, mi general Ajá ¿Y? Pues que es conveniente Que se manden imprimir los blogs de requisiciones Con seis copias de colores diferentes ¿Y eso? Hará un mejor control, mi general Siempre se ha hecho así Desde don Porfirio Ay, don Porfirio Bien, déjeme esto aquí Voy a estudiarlo Sí, señor Mañana se reporte Y le daré mis instrucciones Como usted ordene, mi general Ahora retírese Sí, mi general Ah, subteniente A sus órdenes, mi general Tenga presente una cosa Sí, mi general En este país ha habido una revolución Eso quiere decir que todo tiene que cambiar ¿Me entiende? Sí, mi general Ah, otra cosa, subteniente Sí, mi general Tenga presente otra cosa La gente También debe cambiar Sí, mi general Estos oficialitos Hágame el favor Don Porfirio Chihuahua Pero es que no se dan cuenta No tienen idea para dónde va el país En fin Dígame, mi coronel ¿A qué somos buenos? Pues ¿Sabe, mi general? Lo vine a distraer Porque quiero ver Si la secretaría me puede ayudar A ver ¿De qué se trata? Pues, mi general Que Hombre Quiero ir un tiempo a Europa O a Estados Unidos ¿A qué? Si aquí hace mucha falta Sí, mi general Pero es que quiero ir a estudiar ¿Estudiar afuera? No, hombre Pues si eso aquí lo puede hacer muy bien En México Si me permite, mi general Pero es que no comprende, coronel Mire La gente de confianza La gente de valer Pues Pues no nos podemos deshacer de ella No, hombre Imposible Pues que uno ha visto el oficialito ese Y gente reaccionaria como él Pues hay mucha todavía Dentro y fuera del ejército Que nomás están atentos ¡Listos a un descuido nuestro! No, hombre, mi coronel Mire Usted Yo Nosotros Tenemos que permanecer aquí ¡Alertas! Trabajar Estudiar, si quiere Pero aquí Está bien, mi general Sabía que me iba a entender Mi coronel Y mire Aquí en México Se puede estudiar Hay muchos libros en español Lo que francamente no entiendo, señorita Es pa' que llenan tantos papeles Con apuntes Cuentas Números ¡Buen! Pa' luego tirarlos a la basura Mucho trabajo pa' que Más que la verdad ¿Qué es lo que es mucho trabajo, Leóncio? ¿Tirar los papeles a la basura? ¿Cómo serás te, señorita? No, digo Las cuentas Y tanto escribir Escribir, Leóncio Escribir Ah, sí, sí, sí Eso Escribir A mí se me hace mucho trabajo, la verdad Claro que es mucho trabajo Pero mira Uno apunta y hace cuentas y todo eso Para que se le quede en la cabeza A ti te dicen, por ejemplo Para calcular la superficie de un triángulo Se multiplica la mitad de la base Por la altura Tú lo escribes diez veces Y se te queda en la cabeza Luego lo usas cuando lo necesitas Así de fácil Así de fácil Ah, pues entonces Yo lo puedo hacer Digo, si a usted me ayuda Por favor Claro que sí Pero entonces vas a tener que escribir muchos papeles No, no le hace No le hace Señorita Beatriz, buenas noches General ¿Qué hubo, Leóncio? Pues aquí, mi general A sus órdenes Ya puedes irte a preparado del café ¿Eh? Señorita ¿No se le ofrece alguna otra cosa? Nada, muchas gracias, general Ya le dije a Leóncio Traje unas pastas Hombre, pues qué bueno Ah, Leóncio No, si te olvides Mañana a ver cómo sigue De su mano el centavo El centavo Es un caballo muy bueno Por cierto, señorita Sí, mi general Bueno, y ahora sí Ya vete a verlo del café Con su compromiso, señorita Y Leóncio, pasa No, no, no Siéntese, señorita Siéntese Gracias, general Sabe Pues aquí le traigo estos papeles Y como son cosas de administración Pues Pues pensé en molestarla Ninguna molestia, general ¿Quiere que los veamos ahora mismo? ¿O después de que veamos lo del comité? Todavía andaba usted medio confundido Hombre, es cierto No, pues entonces se van a juntar las cosas Mejor vamos a trabajar, señorita Eso lo veremos después Lo de los caballos Y lo de los papeles estos Sí Con la novedad, mi general El general Lozoya Que trae un mensaje Está bien Que entre Que pasaste ¿El general Banderas? El mismo Espero la respuesta Enterao Lo espero mañana A las 10 en la secretaría Muy bien, mi general No le digo Venir a interrumpir ahorita Y luego para algo sin importancia De seguro quería que fuera a ver sus caballos Bueno, será que este general Que acaba de salir Tenía algún interés en que usted ¿Cuál general? ¿Cuál general? El que acaba de salir El general Lozada o Lozoya No, hombre, señorita Qué general Ni qué ocho cuartos Ese no es general Ese es un sargento Bueno, como todos andan vestidos con esas ropas Yo pensé que también era un general General Es que como nadie trae uniforme ni insignias Pues No, hombre, señorita Un general Pues es Pues es un general Parece que vamos a andar ahí vestiditos como canetitos Con su espadita y las chimestretas esas Perdón, general Pero los que no sabemos de esas cosas ¿Cómo vamos a saber o adivinar? Ya cuando el uniforme se distingue las jerarquías y los grados También es cosa que obliga y compromete al que lo lleva El uniforme lo hace más respetable Según el hombre o según el grado Bueno, después de todo, usted es el que sabe más de esas cosas ¿Yo qué puedo decirle? Volvamos a lo que le íbamos a ver Bueno, pero es que un hucho anduvo rompiendo el espinazo en el monte Además, ¿qué tiene que ver eso del uniformito? ¿Cuántos de los generalotes pelones Echaron a correr a Lora de Lora con todo y el uniforme? Perdone, mi general Pero no fue mi intención crearle una nueva preocupación Pienso que las cosas fueron hechas así Para que funcionen mejor Por ejemplo, los policías tienen un tipo de uniforme Los que manejan los ferrocarriles Los tranvías Es que para eso no hay que montar a caballo ¿Andar y desbrañar es otra cosa? Hombre, ahora que habla de caballos Entre la gente de caballo también hay diferencias Los cowboys, los chockeys Esos son puros payasos Apenas se sirven para las películas En cambio, un charro ¡Ja, ja! Claro que sí Pero también hay los camperos Los gauchos Los chalanes ¡Ah! Y hay cosas en que los charros perderían ¡Ja, ja! ¡Me gustaría verlo! ¡Ja, ja! Mr. Williams Cronómetro, un minuto, cuatro segundos, toca ahora al señor General Ornelas el tratar de mejorar... esta marca. ¡Eso es mi caballo! Ahora, señor Ornelas, demuestrenle quién es quién. ¡Sobre un caballo! ¡Ah, yo pago la comida si no! ¡Nos llevan siete de ventaja! ¡Échale, mi caballo! ¡Échale, mi caballo! ¡Échale! 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 ¡Nos ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! No me explico, estos tíos vestidos de levita. Es que es uniforme. ¿Cuál uniforme? Parecen cocheros de casa rica. Hombre, perdone. General, yo creo que sería conveniente suspender la competencia. Sabe, los caballos de su gente son muy finos y muy buenos. Se ve cómo responden a la rienda. Pero no están entrenados para esto. Además, llevan mucho peso encima y... Comprendo, señor del Paso. Comprendo perfectamente y le agradezco su intención. Pero antes quisiera que me diera una última oportunidad a mi gente. Sí, desde luego, desde luego, general. Pero yo me atrevería a decir que... Nada, nada, usted no se meta. Deje que mi general haga lo que quiera. Está bien, lo que ustedes digan, como ustedes... ¡Dioncio! ¡Ordene, mi general! Agarra un caballo y ántrale. Sí, mi general. Oye, espérate. Mira, vas a brincar esos palitos... Y donde no lo hagas... Te daré quince diales de arresto, ¿me entiendes? Sí, mi general. ¡No lo hagas! ¡Sí, mi general! ¡Ese es mi muro! ¡Ese es mi muro! ¡Primero! ¡ Palmer ahora en trick! ¡Qué! ¡Los caballos! ¡Los caballos, palados! ¡Ese es el caballo! ¡Ese es Dios, Dios! ¡Los caballos! ¡Sí! ¡Voadona! ¡Brenny, general! Que saquen a Leoncio para que lo atiendan de inmediato. Sí, mi general. Lamento mucho lo ocurrido, general. No se preocupe, señor del Paso. Fue un accidente. Está siendo una experiencia muy provechosa para todos nosotros. Y lo que es más, mucho le voy a agradecer que en el banquete explique a mis oficiales todas las exigencias de estas competencias, tanto para el jinete como para el caballo. Con todo gusto, general. Así es la cosa. Ni hablar banderas, ni hablar tu ganas. Cada cosa tiene sus exigencias. Y no hay nada más que reconocerlo. ¿O no es así, Arrietan? Seguro. ¿Y que esos argentinos saben de caballos? Saben de caballos. Por mi Dios, y yo no lo voy a negar. Si yo no me refiero a los de los caballos, hombre. Yo lo digo por eso que dice banderas de que hay que hacer una escuela. Así es. Y no es cosa de afrentarse, muchachos. No, hombre, ¿qué va? Miren, en eso de los conocimientos, pues todos tenemos algo que aprender y algo que enseñar. Hay tantuna que quiere ir a estudiar a los Estados Unidos. ¿Qué es lo que quieres estudiar, eh? Pues, yo decía, quiero aprender lo de los aeroplanos, mi general. Es cosa que va a hacer mucha falta aquí. Ahí está, pues. ¿Y dónde lo va a aprender? ¿Aquí? Pues claro que no. Tendrá que ir a averiguarlo donde lo haya. Y se acabó. ¿Order? Es más, mira, Antuna. Haces tu solicitud y mañana mismo saco el acuerdo. Caray. Muchas gracias, mi general. Ya verá. No le voy a fallar. Y nosotros, pues ni modo, muchachos. Tendremos que quedarnos a estudiar aquí, en México. Sí. Por lo que es por mí, le entro, qué caray. Ya no estoy en edad. Pero, ni modo. Mira, este... Yo no pasé de contar con los dedos. Es más, mira, banderas. He podido juntar unos cierros. Cuenta con diez mil pesos. No, hombre, Mendizábal. Si no es por ahí la cosa. Mira, se te agradece. Pero la escuela debe ser sostenida por la secretaría. El gobierno debe ver por los que le sirven. Ah, bueno. Entonces, por mí, pues ya está. Un momento. Es muy fácil eso de ya está. ¿Pero qué? Eso quiere decir que nosotros ya dejarános bolchudos. Vamos a tener que ir a sentarnos delante de un pupitre. Junto a los cadetitos del colegio militar para que nos vacilen. Oye, oye, ¿qué pasó? ¿Dónde está el respeto ese de que hablábamos, banderas? Arrieta no ha entendido nada. Mira, Arrieta, ven. Yo te voy a explicar. Siéntate, por favor. No, no lo voy a entender, hombre. Yo te voy a explicar. ¿Quieres? Va. Mira. Esta escuela será especial para nosotros. Será la escuela superior para los oficiales. Estaremos aparte. Es cosa aparte. Así es. Si no se trata de atropellar jerarquías. No, hombre, nada de eso. Todo lo contrario. Por eso he pensado en los uniformes. Y miren, aquí el subteniente Domínguez, egresado del colegio militar en 22, va a ser uno de nuestros primeros maestros. Nos va a enseñar aritmética y geometría. El señor general me ha hecho saber los fines de la revolución y será para mí un gran honor hacer mi parte si es que logro serles útil, señores. Muy bien dicho, mi subteniente. No esperaba menos de usted. Bueno, y para que vean que esto ya está en marcha. Aquí está el maestro cortador y nos va a tomar medidas para los uniformes. Así es que pásele por aquí, maestro. Aquí primero al general Mendizaba, por favor. No, 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 primero a ti. Tú eres el jefe. No, hombre, ¿cuál jefe? Si aquí todos vestimos igual. No, 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 cuando tenga mi uniforme, entonces sí. Así que la edad primero. Ok, está bien. Saco, mi general. Suéter. Bueno, Secretaría de Guerra y Marina. Despacho del general Hipólito Banderas. ¿Cómo? Sí. Un momentito, por favor. General. Hágale colita de pato. General. Una señorita dos amantes. Bueno, sí. Dígame. General, le hablo del hospital de San Esteban. Se trata de Leoncio. Ah, sí. Ajá. ¿Y qué dice el médico? ¿Qué ha dispuesto? No hay ningún doctor, general. Ten solo dos enfermeras y ellas se ven mal. Además, otras cosas que... ¿Cómo que no hay médico? ¿Entonces qué hace ahí esa gente? Sí. Ajá. Ahora mismo voy para allá. Voy por un termómetro. La compañera Teresa tiene una. Leóncio. Leóncio. Leóncio, ¿me oyes? Señorita, ¿dónde tienen a Leóncio Jiménez? Ay, Teresa, ¿me puedes prestar tu termómetro? Espérate. Mire, es aquel donde está aquella señorita de blanco. Ahora que espera, jálele para allá. Oh, se lo puse al gordo ese. Ahora, jálele. General, qué bueno que llegó. Aquí le traje al médico, señorita. Y este, ¿cómo está? Ardiendo en calentura. Ahora, ¿qué espera? Examínenlo. Para eso lo traje. No quería venir. Así que tuve que sacarlo a la fuerza de su consultorio. General. Es obligación, señorita. Y cuando la gente no quiere cumplir con ella, pues existen métodos revolucionarios que no fallan. Bueno, ya está por el momento. Le puse un sedante. Le noté dos fracturas. Aquí es difícil establecer un diagnóstico. Hay que trasladarlo. ¿Trasladarlo? ¿A dónde? Pues ponerlo en la mesa de curaciones, examinarlo o atenderlo en su cama. ¿Y qué espera para hacerlo? Aquí el subteniente le puede dar una mano. Seguro, mi general. Aquí está el termómetro. Oiga, general, el termómetro. Era lo único que había. ¿Lo ve usted? Aquí no tenemos nada. Usted tiene que quedarse aquí para que se disponga lo necesario para toda esta gente. Oiga, perdone, general, pero yo tengo que atender a mi clientela. Esas personas pueden ver a otros médicos. El problema está aquí. Y ya lo ve usted. Aquí urge todo. Lo siento, pero esta situación yo no la creo y tengo derecho a ver por mis intereses. Me parece que yo soy muy libre. Un momento, doctor. No me hable usted de derechos. Que toda esta gente tiene más derechos que nosotros. Y sepa así una cosa, doctor. Usted no es libre, como tampoco lo soy yo. Lo tengo que ver por todas estas gentes. Y usted por sus enfermos. Es su obligación. Subteniente. A la orden, mi general. Le hago una lista aquí al doctor de lo que hace falta. Camas, cobijas, muebles. Y un termómetro, señorita. Todo eso está muy bien, general. Pero eso toma tiempo. Es obra de varios médicos. Usted debe comprender que... El que debe comprender es usted. Es que no se da cuenta. Esta es su oportunidad de hacerse grande. Sí, muy grande, doctor. Es que no lo ve. Sobraban médicos para atender a los oficiales de antes. Pero ninguno a la tropa. La tropa que se friegue, ¿verdad? Pero ahora habrá que atender a toda esa gente por parejo. Y usted puede organizar todo eso. ¿Qué no lo ve? El general tiene razón, doctor. Es una misión muy hermosa. Sobre todo muy necesaria. Todo eso lo entiendo perfectamente, señorita. Pero esto no es obra de un solo médico. Tome a la gente que sea necesaria. Y si no la hay, ¡hágala! Hay que tener médicos. Usted puede hacer una escuela de médicos para soldados. ¡Médicos militares! Hágalo, doctor. Y eso lo hará grande. Es que eso no puede ser, hija. Aunque tu padre se niegue a hablar del asunto del general. Yo pienso que mi deber es oponerme. Madre, ya se lo dije. Hasta le dibujé un mapa. La casita esa está al fondo del jardín. No es cuestión de distancias. La cuestión es que vas a vivir en la casa de ese hombre. Madre, no voy a vivir en casa de ese hombre. Solo cuando esté cansado o se haga muy tarde la usaré. ¿Cuántas veces tengo que repetírselo? Beatriz, yo tengo que prevenirte. Basta que te quedes una que otra vez para que la gente hable. Piensa que tus amistades... Madre, lo que la gente diga a mí me... ¡Beatriz! Madre, no solo estoy muy consciente de lo que estoy haciendo, sino que hay algo más. Mucho más. Me siento muy orgullosa de poder servir a ese hombre. De ver cómo va descubriendo las cosas nobles. Cómo las cosas nobles lo arrastran a inducir a la gente a desearlas, a amarlas. Es un privilegio estar a su lado. Hija. Contemplarlo en su lucha. Es vivir. Es desear tomar parte. Piensas que el instinto siempre ha dominado a los hombres. Madre, piense que ese hombre me ganó en un juego. Y nunca me lo ha reclamado. Bueno, general. Todavía no contesta usted nada. Perdón, señorita. Me distraje por un instante. Lo noto preocupado. ¿Todavía sus temores? Sí. Solo que mis temores han dejado de serlo para convertirse en una realidad. ¿Alarmante podría preguntar? Bastante, diría yo. Arrieta ha tapizado todo el país con un manifiesto muy agresivo en contra del gobierno. Ha sembrado la desconfianza y hay mucha inquietud. Estos Ornella y Arrieta no quieren entender que el país conviene que el partido sostenga y apoya al general Malagón. Y usted perdone, pero ¿por qué no habla con ellos? Traté de hacerlo, señorita. Pero los dos han desconocido mi autoridad. Andan aturdidos, locos. Se les ha despertado la ambición por el poder. Y como los dos gozan de simpatías, pues, imagínese usted. Los dos quieren ser el próximo presidente. Se olvidan de Malagón. No me explico. ¿No fue el general Ornelas el más convencido y el más entusiasta cuando usted propuso la escuela de oficiales? ¿Ornelas? Pero si usted lo conoce muy bien, señorita. Lleva años contándole sus mismas anécdotas sobre la revolución. Tal parece que no sabe otra. A veces me pregunto si no extraña el monte. ¿No se dan cuenta de que el país ya no está dispuesto a tolerar nuestros caprichos? Ya han pasado años. La gente se ha dedicado al trabajo. Nosotros hemos hecho cosas, es cierto. Pero todavía falta mucho. Mucho. En fin, ¿para qué especular sobre cosas que dependen de otras voluntades? Es tonto. Vamos a trabajar. ¿En qué nos quedamos? En esto. En que Napoleón fue y sigue siendo muy criticado por haber ahogado en su huida de Egipto a los 5.000 prisioneros que llevaba en su marcha. La cuestión es saber, en su opinión, ¿Napoleón hizo bien o mal? A ver, vamos a ver. El hombre es perseguido por fuerzas superiores a las suyas y tiene que seguir adelante. Además, le espera una batalla. Anda escaso de parque, ¿no es así? Ajá. Esos 5.000 prisioneros constituyen un lastre. Pasarlos por las armas significa quemar unas municiones que en esas circunstancias son preciosísimas. Además, la falta de víveres. No, señorita, no quisiera verme en ese aprieto. Mejor póngame otro problema. No, general, no huya. Tenemos que formarnos un juicio y fundamentarlo. Este es un problema de moral en el que entra la razón y no el sentimiento. Así es que precise el orden de sus pensamientos. Vamos a ver. Según la moral cristiana, ¿Napoleón hizo bien o mal? No, señorita. La moral cristiana no tiene aplicación en este caso. Ese fue un acto de guerra. Y la guerra es la negación de Cristo. Luego, entonces, su moral no cabe. Bien. Entonces, ¿qué moral aplicaríamos? Muy interesante, señorita. A ver, vamos a ver. Bueno, tampoco vamos a tomar la actitud de Bismarck de considerar a Napoleón como un anticristo al que hay que imitar. Prefiero apelar a Macabelo, señorita. Un político de acción que pretende crear nuevas relaciones de fuerza sin dejar de preocuparse en el deber ser. Adelante. ¿El café, mi general? Sí, pásale, Ucio, pasa. Entonces, podemos seguir el siguiente orden. Un jefe debe velar por la seguridad de los que de él dependen tanto como por él mismo. Esto es una condición. ¿Y a ti qué diablos te pasa? No, nada, mi general. Usted dispense. Tú te traes algo. Desde hace ya te he estado observando. Andas como oído. ¿Ya fuiste a ver al doctor? Sí, sí, mi general. Ayer fui a verlo. ¿Leoncio? Fui. Ayer fui a verlo, mi general. ¿Y cómo te ve? Pues bien. Dice que ya es cuestión de días para que me solde el hueso. ¿Y de la cabeza? Hoy fue su última curación. Me refiero de adentro, señorita. La traes como el bote del nevero. Ay, mi general. Ahora déjame que sirva la señorita. Como este ordené. ¿Me permite? Sí, general, gracias. General. General. Ah, sí. Gracias. ¿Los mismos de siempre? ¿Cuchara, general? Ay, qué tonto soy, señorita. Las tenazas. Tenacillas. No le digo. No puedo acostumbrarme todavía a esto de la cuchillería. Como si fuera tan importante. No veo la necesidad de preocuparse por estas tonterías. ¿Tonterías? Usted lo ha dicho, general. Pero no olvide que esto obedece a un impulso universal del hombre de embellecer todo lo que le es útil. Además, sirve a la higiene. ¿Y tú, leoncio, no vas a tomar café? No, mi general, muchas gracias. Pero es que el médico me dijo que no podía tomar nada de estimulantes, que tés y de esas cosas. Ah, vaya. Menos mal. Creí que nos ibas a salir con que estas cucharitas no te gustan. Ay, mi general. Oiga, general, no me las desprecie. Después de todo, estas son las cosas que distinguen al hombre civilizado del salvaje. Uy, señorita. Pues entonces qué felices han de ser los salvajes. Imagínese no tener que preocuparse por estas tonterías. Ahora me explico por qué Ornella se extraña el monte. En fin. ¿No gusta más, señorita? ¿Alguna otra cosa? No, muchas gracias, general. Bien, leoncio, ya puede retirar esto y déjanos trabajar. Gracias, leoncio. De nada, señorita. Con su permiso. Pasa, pasa. Bueno, volvamos al problema. Hablábamos del dilema de Napoleón. Ah, sí, 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 sí. Pues me atrevería a decir, señorita, que cuando un hombre lucha por ser fiel a su destino y las circunstancias le plantean un dilema de ese orden, arrojar a cinco mil prisioneros al mar... Caramba. Bueno, pues de hecho hace su propia moral. Más bien, se convierte en el instrumento de la moral de la historia. Si es que la historia tiene moral. Caramba, general. ¿No cree que un juicio así es un tanto atrevido? ¿Discutible? Acepto que lo es. Pero no debemos olvidar, señorita, que si bien el hombre común y corriente es títere de las circunstancias, este hombre del que yo le hablo, el que hace la historia, el político, el Napoleón, no se deja arrastrar por las circunstancias. Antes bien, se les enfrenta y las moldea. Es el de la presidencia. Bueno. Sí, banderas. ¿Cómo? Perfectamente. Ahora mismo voy para allá. Debe ser algo muy importante, señorita. Han llamado a todo el gabinete. Si usted gusta, puede retirarse a descansar y mañana nos veremos. Despreocúpese, general. Yo voy a poner en orden esto. Como usted guste, pero no me espere. Y ahora, con su permiso, me retiro. ¿General? ¿Sí? Su capa, general. Creo que no hace frío, señorita. ¿Quién sabe más tarde? Además, se ve usted muy apuesta. ¿Será la capa, señorita? Los feos. Nos defendemos con algo que distraiga la vista. Lo que sea. Pero que vean que llega el señor ministro de la guerra. Gracias, señorita. Buenas noches. Buenas noches, general. Que todo sea para bien. Ojalá. General, ¿qué ocurre? Perdone usted, señorita Beatriz, pero me urge hablar con usted. Desde luego, general. Pero no sería mejor que vayamos a su despacho. Aquí no sería conveniente. Tiene usted razón. Perdóneme, pero... Permítame. Gracias. 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 Procure serenarse, General. Gracias, señorita. Muchas gracias, pero, ¿sabe? Es algo grave, muy grave. Su actitud lo viene gritando y me alarma. Por eso le ruego que se serene, General. Tiene usted razón, señorita. Bien, como usted sabe, fui llamado a la presidencia. Estaba reunido todo el gabinete. Estaba... La junta era para discutir la situación de los generales Arrieta y Ornelas. Los dos han abandonado la capital y planearon un levantamiento. Van a tomar las armas en contra del gobierno. Hace apenas 20 minutos se acordó que dictara las órdenes necesarias para su captura. Y yo los conozco, señorita. Les puede costar la vida. Ornelas, Arrieta, ¿qué hacer? Hemos luchado juntos. Somos como hermanos. Ornelas me salvó varias veces la vida y de Arrieta debo decir lo mismo. Ahora que ellos también irán lo mismo de mí. Somos hermanos, pues. Y me pregunto... ¿Hasta dónde debo llegar? ¿Debo ayudarles a huir? ¿Debo negarme a ejecutar esa orden y presentar mi renuncia? Yo podría hacerles llegar un aviso. ¿O debo ser el instrumento frío que ejecute una orden? ¿Usted qué dice, señorita? ¿Qué? ¿No me dice usted nada? ¿Yo qué puedo decirle? Que aterrorice el solo pensar que de mí dependa la vida de un semejante. O el futuro de usted. Olvídese de mi futuro. Lo que me importa saber ahora es qué debo hacer. ¿Por qué de ser yo quien lo resuelva? Esas cosas, señor, son de hombres. Yo soy mujer. Eso nada tiene que ver. En estos momentos usted significa para mí el saber y la razón. Usted es la única que me puede ayudar para no dejarme llevar de un primer impulso. Por favor, señor, no me torture. ¿Qué daría yo para poder servirle? Usted puede ayudarme, señorita. Usted me ha hecho. Me ha creado una conciencia. Y en estos momentos me siento como el salvaje de antes y no quiero. ¿Me entiende? No quiero. Yo... Yo quiero ser un hombre de conciencia. Sí, sí, sí. Pero yo qué sé. ¿Qué puedo decirle? Teorías, teorías, meras teorías. Pues dígame su teoría. No, 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 no sé. No sé. Además, usted tiene sus propias ideas. ¿Qué hacer? ¿Qué dijo cuando hablábamos de los cinco mil prisioneros? Que hay situaciones en que el hombre tiene que seguir lo que le dice su intuición. Este caso es diferente, señorita. Esos cinco mil prisioneros eran un estorbo. Eran enemigos. Ahora mismo mandaría yo a ahogar, no a cinco, sino a diez mil hombres si ellos fueran enemigos y estuviéramos en guerra. Pero estos dos son como mis hermanos. ¿Se da usted cuenta? ¡Mis hermanos! Lo entiendo, lo entiendo. Pero yo qué puedo hacer? ¿Qué le puedo decir? ¿Qué le puedo decir? ¿Qué le puedo decir? Ansiaba llegar donde usted con la esperanza de encontrar alguna palabra de aliento. Nunca imaginé que me negara el soplo que desvaneciera mi confusión. Es usted, injusto y cruel general. ¿Por qué me atribuye poderes que yo no poseo? Ya le dije antes que no diera yo para poder serle útil. ¿Poder? ¡Claro que puede! No me ha repetido hasta el cansancio que existen métodos para no errar. Pues bien, ahora yo le pregunto ¿Dónde están esas normas que me digan qué determinación debo tomar? A ver, ¿dónde están? ¿Cuál es el libro? Todos estos libros no han hecho más que aumentar mis zozobras. Antes yo hubiera podido. Antes, 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 antes no veía ni sabía más que de usted mismo. Ahora es otro. Ahora puede ver más lejos en distancia y en futuro. Eso es lo que le han dado esos libros. No busque que ellos le roben la libertad de tomar sus propias determinaciones. Entonces, ese es un privilegio que le pertenece a usted y a nadie más que usted. En eso consiste precisamente la libertad. En tener la capacidad total de poder tomar determinaciones, no de hacer lo que se le antoje. Sí, pues ahora me siento como si estuviera atado para hacer y para pensar. Siento como si estuviera dentro de una prisión de dudas. ¡Ya cállese! ¡Cállese, por favor! Señorita Beatriz, Siempre la he tenido por una mujer extraordinaria, por su saber y su gran carácter. ¡Procure contenerse! No quiero que pierda en mi admiración. No es admiración lo que reclamo. Es que siento un gran vacío. Una gran decepción. Todos estos años de trabajo, de renunciaciones. He perdido a mis amigas porque me miran con maliciosa sospecha desde que trabajo con usted. Aún mi padre, a quien no logro convencer del valor que le atribuye a usted, me rehúye. Todo esto y más he soportado. Y ahora, al oírlo hablar así, pienso que todo esto ha sido inútil. Señor, piense, reflexione, ponga en orden su cabeza. Que, aclaradas todas sus dudas, su decisión, cualquiera que sea, le dará la serenidad para realizar todo lo que le falta por hacer en la vida. La repito, ponga en orden su cabeza. No le dije que me siento atado. Tengo la cabeza hecha un lío. Por eso necesito hablar con usted. Señor general, Quiero antes explicarme. ¿Sabe? Tenemos que hablar con calma. Con mucha calma. Este asunto, la determinación le concierne a usted. Y a nadie más que a usted. Yo trataré de ayudarle. Digo, para que ordene sus pensamientos únicamente. De ninguna manera para influir en su determinación. Esta, como le dije antes, es suya. De usted y de nadie más. Y otra cosa más. Yo no quiero conocerla. Cualquiera que sea. Es un favor que le pido. Se lo suplico. Entendido. Yo le haré unas preguntas. Las respuestas que usted mismo se dé, no las quiero conocer. Se las calla, por favor. Sí, sí. Ya le dije que he entendido. Empiece de una vez. Lo que le pido es para cuidar de su conciencia. Y de la mía. Comprendo perfectamente. Bien. Contéstese usted mismo. La trascendencia que puedan tener los actos que sus amigos están a punto de realizar. ¿Están por encima de sus sentimientos? Recuerde. Yo no quiero conocer su respuesta. Guárdesela. Sí, sí. Ya sé. Ya sé. Pero a ver cómo estuvo eso. Repítamelo. Vaya. Dicho en otras palabras. ¿Qué es más importante para usted? ¿La obligación para con sus amigos o el efecto de los actos que ellos lleven a cabo? Ajá. Ahora sí, ya entendí. ¿Sus amigos le consultaron o le informaron de sus planes? No, hombre, señorita. ¿Cómo me van a...? General, por favor. Perdón, perdón. Siga usted. ¿Tenían ellos la obligación de hacerlo? Ya. ¿Estos señores estarían dispuestos a someterse a un juicio y así tener la oportunidad de defenderse? No, hombre, señorita. General, por favor. Está bien, está bien. Perdón. Siga usted. ¿La causa que sus amigos persiguen es noble? Adelante, adelante. ¿A quién beneficiaría el triunfo de la causa de sus amigos? Ya. De proponer a sus amigos ayudarlos en una huida. Mira, ¿son ellos el tipo de hombres que admitirían y cumplirían su palabra? Siga, siga, siga. De renunciar usted a su cargo, ¿alteraría en algo el orden de las cosas y de los acontecimientos? Olvídese, señorita. Eso no arreglaría... General, por favor. Está bien, está bien. Es que usted me exige una frialdad que no puedo tener en estos momentos. No puede usted pensar ¿por qué no se vuelve al monte con ellos a seguir peleando? ¡No! Eso sería empezar de nuevo. Fuertear todo. Matar más gente. ¿Y todo por qué? ¿Por qué unos señores quieren ser presidentes? Es que son sus amigos. Si así fueran mis hijos, no persiguen ninguna causa justa. Y en su ambición, trastornarían a todo el país. Sacrificarían más gente. ¿Y a cambio de qué? ¿De qué? ¿A cambio de qué? Gracias, señorita. Muchas gracias. Puede retirarse a descansar. Ya sé lo que tengo que hacer. 20.50. Coronel. Habla banderas para ratificar la orden y darle el instructivo. Traslades a Islahuaca. Puede llegar muy bien en un par de horas. Repórtese con el gobernador. Los generales Arrieta y Ornella se hospedan en el Hotel Bravo. Hay que hacerlos presos para su traslado. Y adviértales que cualquier resistencia será inútil. Bien. Estaré pendiente. Buenos días, mamá. Beatriz, ya levantada. Y yo cuidando que los niños no te hicieran ruido. ¿Mi papá ya se fue? No, está en el teléfono. Ahora vuelve. No ha terminado de desayunar. ¿Vas a tomar algo? Cualquier cosa, mamá. Un café y un jugo. ¿Buscas algo? Es solamente el ojeado. Bueno, me voy. Ya de pie, ¿eh? Pero si no has terminado. Sí, papá. Es que tengo que ir al centro a buscar unas cosas. Siéntate. No, tengo que ir a Palacio. Anda todo revuelto. ¿Pero cómo? ¿Qué pasa? Me acaban de informar. El periódico todavía no dice nada. Figúrate que anoche los generales Hornelas y Arrieta se sublevaron. Se atrincheraron en un hotel de Iztahuaca y murieron en la refriega. Jesús, Dios mío. Será mejor que nos salgan. No, tengo que ir. Adiós, hija. Pero, adiós. Ya les contaré lo que pase cuando regrese a mediodía. Tú, avisa a la escuela que no dejen salir a los niños hasta que yo los recoja. Ay, pero Eusebio... No te alarmes. No pasa nada. No te alarmes. Hija, tú sabías algo de esto. ¿Yo? ¿Yo por qué tenía que saber? No me engañes. Te levantaste temprano a leer el periódico. Y luego esa ansia. Ya oyó lo que le dije a mi papá. Tengo que ir al centro. Y quería ver si salía algún anuncio. Pero una cosa sí le puedo decir. Y es que hoy mismo hablaré con el general. Falta saber si él quiere comentar algo. Buenas noches, señorita. Precisamente iba a llamar a su casa. Hubiera querido excusarme de no verla hoy, pero... No me siento con ánimos para solucionar problemas de ningún orden. Comprendo, señor general. Siento mucho haber sido tan inoportuna. No, no es eso, señorita. No es que sea usted inoportuna. Solo que... Quiero estar solo. ¿Me comprende? ¿Y qué piensa usted hacer? Emborracharme. Hay situaciones en que el hombre necesita salirse. Escaparse de sí mismo. Y eso solamente se logra bebiendo. Comprendo. ¿Qué quiere usted tomar? Coñac. Muy bien. Siéntese. Yo se lo sirvo. vue. Muy bien. C- 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 ¿Qué? ¿Usted no gusta? Cómo no. Gracias. Permítame. Esos tontos. Volver a caer en lo mismo. Después de tantos y tantos años. ¿Sabe una cosa, general? También hay otras formas de escape, como usted dice. El piano, por ejemplo. ¿El piano? Sí, aprender a tocar el piano o cualquier otro instrumento. Eso le haría bien. Usted debería aprender a tocar el piano. ¿Qué cosa? ¿Aprender yo a tocar el piano? Sí, general. ¿Por qué no? ¿Pero yo? Claro. Usted no se imagina. La música es muy entretenida. Se olvida uno de todo. ¿Pero yo? Mire que sería divertido que yo, que mi gente me verá tocando el piano. Claro que sí, mi general. Sus amigos se van a divertir. Pero usted se va a divertir mucho más que ellos. Además, le hará bien. Usted va a aprender a tocar el piano. Uno, dos, tres. 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 ¿Qué pasó, maestro? Bueno, general, es que, mire, al poner este acorde, el fa... ¡Firmes, mi maestro! Usted aquí es el jefe. Es el que sabe. Haga sentir su autoridad. ¿No es así, señorita? Yo no sé de qué se trata. Pues aquí el maestro. Vamos, vamos, vamos. Caramba. Lo siento mucho, pero no voy a poder tomar el café con ustedes. Tengo que ir a un banquete. ¡Hombre, general! Es un banquete que le ofrecen al general Malagón como presidente electo. ¿No gusta venir, maestro? No, gracias, mi general. Eso de los banquetes. Prefiero la música. Pues yo también, si lo hubiera empezado desde chiquito. Pero como no fue así, pues a los banquetes. Señorita Beatriz, hasta la noche. Hasta la noche, general. Maestro, con su permiso. Buen provecho. Es sorprendente. ¡Qué hombre! ¿Qué cree usted, señorita? Ya puso los arpegios y corrió las escalas a 78. ¡Qué hable, mi general Malagón! ¡Sí, sí, qué hable! ¡Qué hable! Después, después, no hay que echarnos a perder la comida. ¡Que hable! ¡Sí, sí, sí! No hay que echarnos a perder la comida. ¡No hay que echarnos a perder la comida! ¡Soy pintor! Mi general, ¿me permite eso, caricatura? ¿Para qué, maestro? Ya de por sí soy una caricatura. ¡Muy bien, grado! Pues ahora sí, general, podemos decir que se ha consolidado el triunfo de la revolución. ¡Hecho! ¡Salud! Mi general, diga, por favor, quisiera usted verlo, es de usted. ¡No lo maten! 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 Yo creo que ese hombre es usted. Lo felicito, mi general. ¿Qué nos dice? ¿Cómo le suena? ¡Caramba, general! Así tan de repente... Es necesario, Banderas. Nadie mejor que usted conoce la situación. Sí, la conozco perfectamente, general, y por lo mismo... No sé, tal vez sea demasiado sorpresivo para el país. Además, pues, yo nunca he figurado en la acción política. He estado encerrado en mi secretaría, en mi trabajo, en mis estudios. Precisamente por eso. Con usted como candidato estamos demostrando al país que se acabó el caudillaje. Que ahora va la gente de trabajo. No sé qué le puede hacer vacilar. General, es que esto puede ser muy arriesgado para el partido. Para la revolución. Además, usted conoce muy bien la famita que me he echado encima. Yo no soy el caudillo, el héroe. Yo soy el matón, general. El de la argolla. Y el fuete. Eso ya es leyenda. Y es buena, banderas. Creerán que es la reserva para el que se le quiera salir de la línea. Y mire, ya he consultado con los demás de la directiva del partido y encuentro la posibilidad muy acertada. ¿Verdad, licenciado? Exacto. Por eso se integró esta comisión para hablar con usted. Ya hemos hablado con varios líderes obreros y se muestran entusiasmados. Solo esperan la convención del partido para empezar a mover la propaganda a sus organizaciones. Sí, hermano. Aquí el general Valles me comisionó para sondear a todos los compañeros. ¿Y qué quieres que te diga? Si tú conoces el sentir de todos nosotros. Todos te tenemos un gran respeto y una gran admiración. Darte nuestro apoyo lo consideramos una obligación que cumplimos con mucho gusto. Gracias, Chaco. Muchas gracias. Como verá banderas, usted es el que tiene que decidir. Caramba, es que yo soy muy feo. Óigame, pero si no va a ser una película. Va a ser presidente. ¿Aceptado? Acepto, general. Y muy honrado. ¡Bien, general! Permítame, general. Quiero tener el honor de ser el primero en felicitarlo. Gracias, licenciado. Deseeme suerte. Suerte, general. Mi general Tuna. Mucho éxito. Gracias. Gracias. Hermano, ¿yo qué te voy a decir? Gracias, Chaco. No te olvides de uno cuando estés arriba. Permítame, general. Sí, como no. Mira, retírese. Digo, sí. Es algo muy importante. Lo escucho, general. Se trata de una cosa muy importante. Diga. ¿Sabe? Sería conveniente que fuera usted pensando en casarse. Sí. Conviene que el candidato sea casado. Usted sabe, el pueblo como que le tiene más confianza. Piensa que un hombre casado, pues como que ya sentó cabeza, como que tiene más responsabilidades sobre la familia y esas cosas. Usted me entiende, ¿verdad? Desde luego, general. Nada más... Caramba, es que... Como usted sabe, pues, yo he estado dedicado a mi trabajo y... ...no he tenido tiempo ni oportunidad de cultivar relaciones de ese orden con ninguna mujer. Esa señorita Dos Amantes... ...no vive con usted. La señorita Dos Amantes es una dama. ¡Toda una dama! Así que le suplico, general, se abstenga a ustedes. Calma. Calma, calma. Disculpe mi ignorancia, banderas. Pero si ella es como usted dice, pues tanto mejor. Estoy seguro que hará una buena esposa si usted le propone matrimonio. ¿Qué, mi general? ¿Qué más diera yo? No. Pero... ...la veo tan alto que... ...no sé si me atreva. Hombre... ...hágame caso, yo sé lo que le digo. No hay mujer que se resista a ser la primera dama de su país. Gracias, señorita. Lo felicito, maestro. El general está verdaderamente fascinado con los argonautas. ¿Quiere ver el segundo viaje? ¡Qué gusto! En la próxima clase se lo traigo. Señores, muy buenas tardes. Buenas tardes, general. Señorita Beatriz. Me va a perdonar, maestro, pero... ...y sobre todo, qué plancha con usted. Pero hoy no estoy para hablar de caballos. Digo de los griegos. ¿Me perdona? General. Los dos, desde luego. Claro, claro. Pero, ¿saben? Tengo que ver un asunto muy importante aquí con la señorita Beatriz. Mañana les veo. Perfecto, general. Con permiso. Propio, maestro, propio. Con permiso, mi general. Maestro, pase usted. Buenas tardes, señorita. Buenas tardes, señorita. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes, señorita. Me adelanté. Bueno, vine un poco más temprano, señorita, porque... necesito hablar con usted. ¿Tiene usted idea de dónde vengo? No me lo imagino Pues, 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 pues verá usted Pero siéntese, por favor Ni modo que esté usted de pie, ¿verdad? Gracias No, pero ahí no, si no vamos a trabajar, señorita Mejor siéntese aquí ¿No le dije que tengo que hablar con usted? Sí, desde luego, pero es lo mismo, ¿no? Sí, sí, claro que es lo mismo Pero es que de lo que le tengo que hablar a usted Qué torpe soy, ¿verdad? Bien, trataré de ir en orden Con la muerte del general Malagón, pues, hubo que nombrar nuevo Un nuevo presidente, señorita Se va a convocar elecciones Naturalmente el partido va a celebrar su convención Lógicamente, ¿no? Es de ley Tengo entendido que así debe de ser Naturalmente ahí se van a discutir a los candidatos Para eso se hace una convención, ¿verdad? Sí, claro Ahora bien, el general Valles me decía Él es el mero jefe del partido, usted ya lo sabe Desde luego Bueno, pues, él me decía Es muy conveniente que un presidente sea casado Y a usted lo hemos escogido como candidato Pero usted no es casado Es conveniente que se case Así pues, que he pensado Más bien, he considerado Francamente, no sé cómo expresarme, señorita, pero Creo que es mi obligación Para con usted preguntarle ¿A usted no le gustaría ser la primera dama del país? ¿Qué me dice usted? Muchas gracias, señor Pero si he de ser sincera Tengo que decirle que no Durante todo el tiempo transcurrido a su lado He aprendido a respetarlo No solo a admirarlo, sino a quererlo Creo haber llegado a enamorarme de usted Y lo amo Lo sé Pero también sé que me sentiría más orgullosa de ser su esposa No la primera dama de mi país Casarme con usted en las condiciones que me lo ha propuesto Me haría sentir muy miserable Comprendo, señor La misión política es muy legítima Pero yo, señor Soy mujer Las mujeres no sabemos de la política de los hombres Nuestra política y nuestra historia la constituye un solo hombre Con él hacemos nuestra política Y la victoria está En el hijo engendrado con el hombre que amamos Con el hombre que hemos hecho nuestro Con nuestras propias artes Y no por recomendación de un partido Señorita Por favor, déjeme ir Perdóneme Yo quisiera explicarle No tiene que explicarme nada Lo entiendo perfectamente Usted no quiere una mujer Conviene que el presidente sea casado Don Hipólito Banderas Hay que tenerlo presente Hay que hacerlo mexicanos De México presidente Ahora, señores Ahora, señores Ahora vamos a votar Porque Banderas Porque Banderas Venga pronto a gobernar Está bien Pase usted Gracias De nada No, no, no Sus razones no me convencen, Banderas Si se tratara de otro hombre Que no fuera usted ¿Qué pasa? Señor, perdón La gente empieza a intercientarse Si se tratara de otro hombre Que no fuera usted Pensaría que planeaba algo raro General La mejor prueba de mi lealtad Es que estoy aquí presente Dispuesto a arrastrar Las consecuencias de mi determinación No se equivoca Cuando escoge a un candidato Por eso ha escogido ahora Al mejor de un candidato Al menos Adivis Impresiona Al menos Al menos Y esos músicos ¿qué? ¡Vienen a nuestra! ¡Déjame en valores! ¡Se tendrá que gobernar! ¿Cómo es posible, Banderas? En fin, cuando un hombre toma una determinación de ese orden, creo que se hace innecesaria toda discusión. Y si esa es su última palabra, pues... Lo es, General. Señorita, señorita, perdón, ¿no quiere algo para distraerse? No, muchas gracias. A ver, permítame. ¿Cómo no? Con todo gusto. ¿O prefiero una revista? La revista. Gracias. Tal vez me considere un irresponsable o un tonto general, pero... No, no tiene nada que explicarme, Banderas. Créame que no me sorprende. Si ya la historia nos habla de muchos que renunciaron a un imperio por una mujer. Gracias, General. Ahora mismo voy en busca de ella. Suerte. Gracias, General. Gracias. Buenas. Hola. El local 20 llegará a Orizaba a las 4.17. Usted sigue estas órdenes. ¿Cómo? Pero si me creen... Esas son sóredes y las mías. Está bien. ¡Vámonos! Como si pudiera yo darles explicaciones. Las órdenes vienen desde arriba. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Usted? El mismo. Es usted un salvaje. ¿Qué es lo que pretende? Usted jala conmigo. ¿Cómo? ¿Qué se ha figurado usted? Estos no son modales. Usted que no tiene educación, señorita. La fui a buscar a su casa. Suélteme. Debería ser más consciente. Estos son métodos revolucionarios que remedian cualquier situación. Y usted viene conmigo, señorita. Y ahora vamos a cantarle un corrido al señor Platón y al señor Aristóteles. ¡Suélteme! 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 ¡Vámonos! ¡Y caballo! ¡Gracias!